Texas, las autoridades dieron a conocer el deceso de cinco inmigrantes indocumentados tras un accidente al intentar huir de la patrulla fronteriza. Marian Boyd, alguacil del condado de Dimit, reveló que en la unidad que sufrió el accidente viajaban 14 personas, de las cuales cinco indocumentados perdieron la vida ante la mirada de agentes de la patrulla fronteriza. El percance ocurrió cerca de la autopista 85 en Big Wells cuando el vehículo viajaba a exceso de velocidad, más de 100 millas por hora. Durante el accidente 12 personas salieron expulsadas de la unidad. La cual se estrelló y volcó, informó News 4S. Las autoridades señalaron al conductor como ciudadano de Estados Unidos y resaltaron que la construcción de un muro ayudaría con este problema real. En esta nota, Texas indocumentados patrulla fronteriza.